Buenas noches, buenas noches, bienvenido, bienvenido a Tirando a los Winnie's. Buenas noches, quiero darle la bienvenida a un hermano, un hermano también que me dio la música, mi hermanito, Faster el Charahui. ¿Qué dice mi hermano, hombre, cómo estás, hombre? Bueno, contento, gracias por la oportunidad de invitarme a tu programa y vamos a hablar de todo un poco aquí, ¿no? Sí, así como dice el nombre, Tirando a los Winnie's, Tirando Cinta. Vamos a tirar cinta aquí, vamos a hablar bastante de todo desde tu inicio, de cómo conoce la música, Faster, le gustó la música, arrancamos, cómo te digo, cómo fue esa pasión por la música, cómo se dio cuenta Faster de que le gusta la música. Digo, a todos nos gusta la música, ¿no? Claro. Sí, es especial. Ok, mira, yo soy cristiano, mi mamá es cristiana, yo aprendo música en la iglesia porque asistía a la iglesia y me gustaba la música antes. Cuando estaba muy niño, yo me sentaba y veía a los músicos y veía lo que hacían y yo dije, hey, quiero ser baterista. Y me fui ahí donde el baterista, le dije que me enseñara, ¿sabes? Que en la iglesia eso es bien informal, normal, ¿no? Y me dio la oportunidad de aprender batería y la batería y hasta que lo logré. Luego de lograrlo, fui al del pianista, hey, quiero tocar piano. Era otro feeling, cuando estaba tocando piano y la gente estaba como emocionada con el piano. ¿Sabes qué? Quiero tocar piano. Y también tuve la oportunidad de aprender ciertas cosas. En ese tiempo, las computadoras y todo eso, todo era muy, estaba muy empezando, ¿no? Y mi mamá me compró una computadora, recuerdo que pidió un préstamo de 2.000 dólares. Se metió para la escuela, era una computadora para la escuela. O sea, tener una computadora en esos tiempos era un verdadero lujo. Sí, 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 claro. Era una compa empresario. ¡Mierda! Estoy ya hablando hace tiempo. Y yo agarré la computadora de las tareas para hacer música. Me bajé un frutilú más viejo y ahí empecé a hacer ritmito. ¿Qué edad más o menos tenía? Yo podía tener 14 años, 13, 14 años. Ajá, 14 años tenía cuando eso sucedió. Y ahí me fui poco a poco, me fui poco a poco trabajando, haciendo mi ritmito. Y en ese tiempo existía algo que se llamaba Mirk, porque ya realmente no existe. El Mirk. Mirk. Estrayalán. Se compartía todo tipo, eso era un barco pirata. Sí, sí, ese era un servidor pirata que, Dios mío, muy utilizado por los DJs. Tenía la música quebrada en ese entonces esa vaina. Y bueno, conocías mucha gente, ¿no? Yo conocí a un amigo que conocía a un artista de Romantic Style que trabajaba con la señora Celia, Eric Jair. Y bueno, ya no canta. Y yo les enseño mis instrumentales y eso. Y me dice, vamos a llegar donde la señora Celia, donde Dibla hace un día de esto y muéstraselo. Y así fue, ¿no? Fuimos, no sé qué. Le gustaron los instrumentales. Pero no fue ahí. Después fuimos a Dondegumi. Y Dondegumi, dije, tus instrumentales están buenos, vamos a trabajar. En ese tiempo estaba haciendo el ultimátum volumen 2, que era como una continuación del 1, obviamente. Y se me da la oportunidad de hacer las versiones reggaetón porque era como Romantic Style, ¿verdad? Ok, convertirlas como en reggaetón. Y ahí trabajé ciertas cosas. Con iPhone conocía a Macano, conocía a muchos artistas ya dentro de esa época que estaban sonando duro, que era la época del Romantic Style. Y ahí fui, poco a poco, ¿no? Conociendo gente, grabando. Yo creo que fue una época muy importante para el respeto que tengo ahora, ¿no? Porque no fue como que era un artista, sino que conocí mucha gente. Y ya cuando uno llega a un estudio y dice, ¿qué es ese fulano? Conocí los inicios, yo conocí los inicios del Yosuzi Clan cuando iban donde Gumi a grabar. O sea, ve el AXI, estos manes, pero te estoy hablando hace buen tiempo. Te estoy hablando hace tiempo. Yo no había nacido, yo creo. Ni siquiera, o sea, ni siquiera habían pegado a un nivel. O sea, estaban grabando cosas poco a poco. Ni siquiera estaban pegados en Colón, estaban empezando. Y ya luego cuando vi que estaban pegando, ya yo los veía y ya sabían quién era yo y todo lo demás. Y era muy fácil así, fue muy fácil. Fue una muy buena puerta. Luego de eso yo decidí abrirme del estudio, empezar a trabajar independiente. Grababa Macano. Y tenía ciertas canciones de Macano, ¿no? Y otros artistas, pero más Macano. Fue como el artista con el que más trabajé en ese entorno. ¿Eso en Panamá Music? No, no, no. Mucho antes. Mucho antes. Ah, ok. Sí, yo tenía muchas canciones antes con él. De hecho, Te Amo, que fue el hit internacional de él, fue una canción que se grabó mucho antes de firmar él y yo con Panamá Music. Esa canción yo la tenía en mi disco duro, donde yo estaba trabajando en un estudio alquilado. Y cuando Macano va y firma con Nayo, él me dice, Chuzo Fáster, mira, Nayo me está pidiendo música, qué, no sé qué. Pásame esa canción para mostrársela. ¿Qué dice? Dale, llévatela. Ya cuando me llamó, Chuzo, maño, quiere la canción, quiere que vengas a hablar, quiere hablar contigo. ¿Cómo? Dale, vamos para allá. Y ahí arranca, ¿no? Así fue que entraste a Panamá Music. Sí, por la canción de Te Amo. Y ahí arranco la historia con Panamá Music, que quizás los jóvenes, muchos, los más jóvenes jóvenes que escuchan la entrevista ahorita o están viendo la entrevista no saben. Yo tengo, si yo empecé desde los 15, 16, 26, tengo como 17, 16 años en la industria. Más o menos en mi carrera, en mi carrera musical también. Sí, 17 años puedo tener yo haciendo música y conociendo artistas. Obvio, en muchas partes, ¿no? Trabajamos con un mixtabombo también, sequías, trabajamos con un gringo que tenía Conquer y Lion. Tenía como a 30 artistas firmados. Y en verdad fue un, todo fue aprendizaje al final. Yo creo que todo eso te enseña porque la música no es solo un trabajo, sino que es como algo que a medida que vas aprendiendo y conociendo a personas te vas forjando. Bueno, es un medio fácil. Es un medio donde obviamente es duro, conoces gente dura, gente que de repente no te da la buena, gente que te da la mala, que te trata indiferente, que siente envidia. Y uno tiene que adaptarse a todo eso, ¿no? Uno tiene que saber vivir con esa cosa y tener su temperamento, ¿no? Cuando era muy joven, yo nunca fui del problema ni nada de esas cosas, tenía que sobrellevarlas y todo lo demás. Pero llega un punto cuando uno dice, ¿sabes qué? O sea, si yo creo que estoy aquí, tengo que pararme firme. Si no, no, me van a quitar y por pendejo, por pendejo me van a sacar y voy a perder el sueño. Entonces, llegaron momentos que sí, como dicen en español, en panameño, pararme firme. Y ya cuando uno se gana el respeto de las personas y los artistas, las cosas cambian, ¿no? Y así fue. Porque luego en Panamá Music fue una historia muy linda. Acá no pegué a ese tema de un solo tanganazo y después déjame entrar. Después de irlo a un pocotón de lamparazo más. Ahora, ya que me estás hablando de Te Amo, quiero que me cuentes tu experiencia. Ajá. Ya que con tan poco tiempo, bueno, ya tenías tu trayectoria, sí, pero joven, haciendo un hit mundial. Un hit mundial, un hit mundial de esa magnitud con Te Amo, ¿qué sentiste tú en ese momento? Mira, yo, hasta el día de hoy yo he sentido que yo soy muy, muy, yo soy muy de pensar que mi camino lo maneja Dios, a su manera y a su antojo. Y yo soy, no puedo poner resistencia a eso. Por muchas razones aparte de la música. Entonces yo he sentido que desde siempre dio cosas buenas en mi vida. O sea, cosas como esas para darme cuenta de que la música puede dejar mucho, de que la música es algo que llega a la gente y que impacta a las personas. Yo me sentí privilegiado, era mi primer hit internacional. Conocí muchos lugares del mundo, a muchas personas. Fue una sensación nueva, obviamente, ¿no? Y la viví, creo que de la mejor manera. Creo que Nayo fue la mejor escuela que pude haber tenido para ser manager. Porque con Nayo, créeme que la mitad de las cosas que hoy día he aplicado como manager las aprendí de Nayo viendo algo. Porque obviamente no era, o sea, yo llegué como productor, pero mi forma de ser me hizo, hacerme muy amigo de él. Muy amigo de él, al punto que me dijera hijo. Tú sabes que, claro. Y aprendí mucho viendo, escuchando. O sea, me tocaba ir con él a veces a viajar donde él tenía que reunirse con la disquera, con ese entonces Universal. Y uno veía y calladito uno aprendía, ¿no? Claro. Creo que esa experiencia es única. Quizás hay productores hoy en día que no la hayan tenido, pero... Pero quiero decirle que hay que trabajar por esa experiencia porque en verdad vale la pena. No, sí, es algo que tú aprendes y después tú no sabes en qué momento tú lo vayas a poner en práctica. O sea, es algo que Dios solamente sabe en qué momento tú puedas ser un manager, puedas manejar un artista o puedas producir un hit mundial. Es algo totalmente que Dios sabe. Exacto. Dios sabe. Ahora, dime algo, por lo menos, tanto que aprendiste en Panamá Music y todo lo demás. Ahora, háblame un poquito antes de Panamá Music, de cómo llegaste allá, me dijiste y todo lo demás. Pero, en el momento, me hablaste que sentiste como unos... Realmente puede haber obstáculos y todo lo demás, lo superaste. Pero llegó un momento, como le he hecho la pregunta a varios que han pasado por aquí, te sentiste decepcionado. ¿Qué hiciste es abandonar la música? Sí. No va a existir productor que diga que no, broder. Eso es como cualquier persona que sueña algo y que el sueño es un poco difícil, ¿no? Tuve un momento donde, justamente cuando yo salí de donde trabajaron de Gumi y las cosas no se me estaban dando como productor y nadie me abría la puerta para trabajar y ese tipo de cosas. ¿Qué sabes? Que me estaba yendo mal económicamente. Yo era un joven todavía, no lo tenía en la necesidad, pero yo quería salir adelante. Claro. Que yo dije, ¿sabes qué? Como no está pasando nada, voy a dejar la música, voy a meter a trabajar. Metí a trabajar en un call center, broder. Y ahí aguanté tres meses. Y yo salía con la garganta cansada porque, honestamente, debo decirte que trabajaba con una de estas empresas de telecomunicaciones aquí en Panamá, nacionales, de esas que manejan los celulares. Cuando tú llamas al servicio al cliente. Ajá, ok. Chuchi, broder. Y esa gente era que te llamaban cada 30 segundos. O sea, tú hablabas, tú hablabas, si tú trabajabas a ocho, tú hablabas siete horas y media al día, sacando las media hora de comida. Tú hablabas, en verdad, era bien difícil. O sea, no era una, salías ronco. A veces tienes que madrugar. Tú sabes que yo aguanté tres meses y yo dije, no hombre, voy para la música de nuevo, loco. Y viene con más fuerza ahí. Pero en ese momento, en ese momento que decides volver a la música, salir de tu trabajo que tenías de ocho horas, ¿qué te motivó? ¿A tú y qué? Me voy. Me voy. Me decepcioné del trabajo de ocho horas y voy a volver a lo que en verdad me gusta, porque no hay nada más bonito de trabajar de lo que más te gusta, ¿no? Sí, era como que, era como que era el vacío de que no hacía lo que quería. Aunque me estuviera yendo mal, yo quería hacer lo que me gustaba, pues. Y eso fue lo que me hizo regresar, que yo quería hacer música. Yo quería hacer música, era como mi, 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 lo que me llenaba. Y por ahí me fui. Volví y seguí intentando, lo grababa artistas cristianos. Barato. Recuerda de 50 dólares por grabar cuando doy pista. Ah, te fue mejor que Bombo. A veces 25, a veces 25. Dependía. Dependía. Dependía de la cara del artista. Dependía de la cara del artista. Dependía de la cara con yo la tenía yo. Pero normal, lo que era, eso es parte del aprendizaje. Eso es parte del aprendizaje. Y hasta que lo logré, lo que yo creo que, si yo tuviera que encontrar mi, la verdad, o sea, mi historia bien, bien detallada, tenemos tres horas de entrevista. De entrevista. Ahora, tu estadía en Panamá Music te fue súper bien. Tú ya me dijiste que tu estadía aprendiste mucho. Me dijiste mucho de Nayo, viendo cómo manejaba a los artistas, viendo cómo era el negocio en sí. ¿Verdad? Después llega el momento que Faster sale de Panamá Music. ¿Por qué sale de Panamá Music? Sí. Yo creo que Panamá Music dio y tuvo, y hoy todo, yo a veces lo converso con Nayo y sabemos, Panamá Music tuvo muchos años de gloria. Muchos artistas que hicieron grandes cosas en la industria de Panamá, cosas que no se veían normalmente. Cosas de las que yo tengo en mi memoria, que cuando yo las veía, o sea, y las vi, me sentía impactado. O sea, estaba en un show, un PH en la tabla, y ve cómo esa gente se venía abajo con una canción romántica. Una bebida de Villlova. Ey, en bolilla cuando debiste volver. Yo así de... ¿Qué es eso? Pero esos son detalles, pues. Pero yo creo que llegó un punto en que yo dije, ¿sabes qué? Yo tengo que... A veces ya hubo un punto que como productor, las cosas no se... O sea, para mí, no sé, para los demás productores, hablo por mí. Uno es... Llega un punto que uno hace música porque le gusta y porque como ya tiene un mercado, quiere quedar bien con la gente, quiere sentir que su música está dando vuelta, que se está escuchando y que está funcionando lo que estás haciendo, ¿no? Llega un punto que yo creo que las cosas se pusieron bastante complicadas para mí como productor y no estaban funcionando lo que hacía o no se escuchaba bien. Si era buena música o eran buenos artistas, pero por alguna razón las cosas no estaban funcionando. Eso es normal. Uno sube, uno baja. Claro. Y yo creo que mi primera idea fue como que sabes que yo creo que es el momento de... de buscar mis propios horizontes musicalmente hablando, ¿no? Buscar un artista, buscar la manera de llevar mi expresión, lo que yo siento realmente. O sea, ser libre musicalmente y expresarlo con un artista. Y decidí... Yo conversé con Nayo y le dije, ¿sabes qué? Yo voy a firmar a un muchacho y voy para adelante. Digo, trabajaba primero. Ya había firmado al artista, en verdad. Estaba trabajando con él ahí en el estudio y luego de eso yo... Cuando ya las cosas empezaron a funcionar porque le di a Nayo, voy para adelante. Habíamos creado la New Wave. Ya estaba haciéndose ese proceso de Tachi con voces y Emil que se habían unido y Ejtifat y yo y Aire y otros muchachos que estaban ahí, chacho. Y ahí cuando ese proceso cuando eso se hizo yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que voy a ir por aquí. Y le dije, Ana, ¿sabes qué? Yo creo que yo voy a ir por mi camino propio. Gracias. Te quiero mucho. Ejtifat ha hecho demasiado por mí pero me toca a mí. Me toca a mí. Te toca crear tu propia historia. Exacto. Me toca a mí. Ahora, llega el momento, Faster, como me estás diciendo, se crea la New Wave. ¿Cómo llega esa negociación? ¿Cuál es el origen de la New Wave? ¿Cómo nace eso? La New Wave es un movimiento que nace un poco después de yo haber firmado a Bosa. Ya yo tenía una canción de Bosa grabada que era Canelas y La Hora del Té y ya habían estrenado. Entonces ya venía, tenía Ciudad Gótica también y ya venía sonando por ahí el ronrón de Bosa, ¿no? Bajito. Bajito. Se venía escuchando y... Conocí a Ejtifat y hablaba con ellos. Y ellos me dicen, ¿sabes qué? Vamos a hacer un movimiento. Yo tengo a Yemil. Vamos a trabajarlo. Vamos a unirnos. Hacemos un grupo. Y yo le dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. En principio era Yemil y Bosa nada más. Pero Yair trabajaba con... con Ejtifat y otras cosas. Y Yair siempre estaba ahí, ¿no? Yair, Eben Music. Ok. Y Yair dice, hey muchachos, yo quiero participar. Mire que... Y te voy a ser honestos, yo no... Yo firmé a Bosa porque no es la vida. Yo firmé a Bosa porque vive donde yo vivía, donde vivimos, nacimos en el mismo... vivimos en la misma barriada y porque los pelones me hablaron de él. Pero antes de eso yo iba a firmar a Tachi. Antes de que yo supiera que Bosa existía en la barriada y eso. O sea, sí sabía que... sí sabía quién era pero no que cantaba. Cuando los pelones me dijeron, Humbertito está cantando, es el hijo de Humberto. Yo conocí al papá porque yo soy más contemporáneo con el papá que con... Ok. Y con los tíos de él que con él. Y yo dije, ¿el hijo de Humberto canta? Sí, no sé qué yo. Vamos a escucharlo. ¿Quién no firme a Tachi? Firma a Humberto que él es del área. Yo dije, vamos a escucharlo. Le decían Conejo, firme Conejo. Yo dije, vamos. Lo escuché y vaina, yo cantaba bien. En ese momento, obviamente, él tenía que aprender mucho sobre cómo escribía, pero a mí me importaba mucho que él estuviera afinado, que él tuviera una idea musical, que él no fuera sordo. Exacto. Él tenía un conocimiento musical nativo de él, o sea, que venía de él propio. Yo dije, ¿sabes qué? Voy a trabajar en el pocas de la área, de los pelados, de aquí. Y bueno, Tachi pasó a segundo plano, ¿no? Cuando... Cuando Yair nos dice que Chucho, yo quiero formar, yo te hemos conseguido un artista, yo le dije, ¿sabes qué? ¿Qué es otro artista? El Tachi, ¿Quién es el Tachi? Porque el Tachi no existía. Exacto. Tachi había ido una vez, yo lo conocí porque había ido una vez a Panamá Music, mucho antes, yo todavía trabajaba con Nayo, él había ido hace un... que lo habían ido... quería audicionar, pues. Exacto. Yo lo escuché allá y las canciones que tenía me parecieron que estaban cool, era una idea fresca, nueva, claro, así que yo tenía imagen. Y yo dije, ¿sabes qué? Me acordé de él cuando yo... cuando salí de... cuando estábamos en esa reunión nos dije, ¿sabes qué? El Tachi. Tienes el contacto y yo dije, no, loco. Búscalo en Facebook, ahí debe estar el Tachi. Yo le escribí que ahí, queremos hablar contigo y ahí por ahí mismo le escribió también en su parte y ahí fue que llegamos a dar con él y lo llevábamos a Natifat y ahí se crea la New Wave. La New Wave era un grupo no como los DeFi, los DeFi era un grupo donde los tres cantaban. La New Wave era un grupo como una compañía con tres artistas independientes que colaboraban entre sí a menudo, pues. De repente, Bossa con Jemil o Jemil con Tachi o Tachi con Bossa, así, pero eran artistas independientes cada uno con su manager y su productor. La idea era hacer una fuerza un movimiento como para alcanzar más personas rápidamente. Eso fue la New Wave. De ahí, mira que mucha gente pensaba también de que era un grupo, o sea, que era un grupo musical por bandolera. Ajá. Porque como esa fue la canción que pegó, la gente decía y estos manes cantan juntos. Es más, es más, cuando a mí me presentaron el proyecto en el momento tampoco me dijeron me dijeron esto va cada uno con su, cada uno tiene su manager, no. Ahí me dijeron fue esto es la New Wave, queremos el apoyo y todo lo demás de este proyecto. O sea, yo tampoco sabía hasta ahora que me la estoy desayunando. Bueno, igual más, también ya después con el tiempo ya uno se va imaginando, ¿no? Claro. Pero ahora que por lo menos lo estás diciendo tú que mucha gente pensaba que era un grupo, entonces yo te iba a hacer una pregunta sobre eso, ¿por qué se desintegró la New Wave? Oh, ok, mira, voy a hablarlo después de tanto tiempo, pero ya es sano, ya no es, ya no es tóxico decirlo, ya es sano. Ya es sano. Ya yo sé que las personas que están involucradas dentro de de eso no lo van a tomar mal porque es sano, ya no es tóxico, ya no es para dañar. Cuando, cuando se empiezan a dar los proyectos, los artistas empiezan a colaborar juntos. Y tú sabes que yo, tú sabes que ellos saben que yo vengo de la escuela de Nayo. Chufia. Y Nayo se las sabe toda. Y yo estaba viendo que de repente, esto no es a mal, de repente veía a Boza más chiquita en el flyer o lo veía más atrás y veía al otro artista más grande y más en el centro. Y yo, yo de que está pasando algo aquí. No debería ser así. Ey, los artistas dos por iguales tienen que estar juntos. Esto es marketing. Este es marketing y esto yo lo aprendí. Si yo veo a uno más grande que el otro, ese va a sobresalir sobre los demás y le va a restar mérito a los demás. Y eso no debe ser así porque no es un grupo, con cada uno de su artista y cada uno debe tener el mismo respeto y el mismo nivel dentro del trabajo. Y eso no se hacía, no se hacía. Y yo veía que las cosas no estaban funcionando bien así y no me sentía cómodo. Y un día yo lo senté y le dije, muchachos, ah, una cosa de los contratos también, éramos una New Wave como tal. Sí, éramos una New Wave pero éramos managers separados y yo le dije, muchachos, yo creo que en una situación como que uno no se imagine, cada uno debe tener su contrato propio. Esto es porque qué tal si uno de los otros dos artistas queda mal en un contrato y yo si voy, perdón, yo cumplo pero los otros no cumplen pero puedo salir afectado yo y mi artista. Porque en el momento que una compañía con un contratante, alguien que organiza un show y nosotros quedamos mal todos vamos a tomar no debería ser así porque yo tengo el manejo de uno tú tienes el manejo de otro y el otro tiene el manejo de otro y tienen que ser responsables por eso así que tiene que haber un contrato separado por artistas para curarnos en salud yo fui muy negociante en ese sentido con ellos porque yo quería inculcar no, pero claro en verdad es lo mejor era la manera esa era la manera de hacer las cosas correctas tú no puedes negociar un show de tres artistas distintos con un solo contrato porque si uno no va ese contrato está pagando los platos rotos de todos o sea el que falta paga todos pagamos por el que falta y tampoco me gustó o sea veían como que mi forma de trabajar ser negociante como que no no sentaba bien pues yo no sé si creo que fue falta de comunicación fue que no nos entendimos en ese momento y sabes que yo dije es muy bueno término muchachos yo me voy con mi artista me voy yo fui el primero en irme con mi artista le dije sabes que yo voy a hacer lo mío propio yo quiero quiero muy agradecido porque entre todos pudimos sacar esto adelante pero voy solo porque yo quiero hacer las cosas a mi modo como las aprendí para ver si me funciona como estaba pasando en ese momento no era mi modo entonces yo sentía que lo que yo estaba buscando para mi artista no estaba funcionando y por eso fue que yo salí sin pelear al final de camino tú sabes uno cuando sale me imagino que de repente en ese momento ya vino así claro pequeñas indiferencias y falta como te dije falta de comunicación pero cada uno por su esquina yo cogí mi esquina y ellos siguieron trabajando y a día de hoy con todos tengo muy excelente relación con todos me llevo súper bien entonces después de ahí ya sales sales de lo que es la new wave entonces viene faster a trabajar la carrera como bueno en verdad nunca fue un grupo que nos dijiste pero ya como un solo ya un solista de el bosa verdad entonces hablas con el bosa nos vamos de aquí vamos a trabajar acá y entonces como fueron los pasos en ese momento de faster con el bosa como solo mira yo no tuve ni chance de trabajar la verdad bandolera salió pegó un poquito y y la verdad no más cerca sorry y la verdad y la verdad tuvimos como un año de trabajo hicimos un par de cosas y los bosa cae preso eso fue un secreto que yo me tuve que llevar como siete meses en el corazón porque cuando eso sucedió él iba a cumplir mayoría de edad y él tenía un caso pendiente voy a decir esto ahora hay gente que juzgó en ese momento a la artista por muchas cosas pero no sabía la historia bosa no había hecho nada malo desde el momento en que yo agarré a vos y le dije sabes que tú quieres ser artista yo no sé si ayer o antes de ayer tú estabas hiciste algo indebido cometiste un delito lo que sea que tú hayas hecho en tu vida bueno desde el momento en que tú empiezas a trabajar conmigo tú no vuelvas a hacer eso más vieja profe hey hermano necesito sumar brother si necesitas sumar usted me avisa cuánto dinero necesita que no es mucho lo que tengo pero no vas a hacer nada que vaya a cagarte tu carrera así fue pero eso que pasó él lo había hecho cuando tenía como 14 años yo para 18 entonces por falta de comunicación de entre él y su abogado y esas cosas él había sobreentendido que él tenía que dejar de ir a firmar porque eso es lo que había entendido y eso fue un desacato ¿no? pues eso fue que lo jalaron lo jalaron antes de cumplir a la mayoría de edad por un caso de posesión de arma ya le era otra persona estaba cantando haciendo música ya ya por lo menos ahí ya lo habíamos ya lo habíamos conocido y es más me acuerdo que te acuerdas las birrias que hacíamos los lunes allá tú nos comentabas digo acá te voy preguntando porque de repente la gente quiere saber ¿no? claro pero ya tú no habías comentado eso de ya el bossa ya es otra persona el bossa está enfocado estoy trabajando duro con él y en verdad nosotros contentos de ya el paso que él está dando y el paso tuyo que todavía sigue siendo productor pero ya un manager exacto ¿verdad? y ya estando también con un artista que bueno lastimosamente en ese momento por la mala comunicación y demás bueno cae detenido pero era su momento también era su momento imagino que claro te afectó mucho que tú tanto que hemos estado trabajando y todo lo demás y ahora por mucho por mucho que en verdad estábamos en un buen momento igual no nos cobraba mucho hacíamos un par de shows yo te voy a ser honesto cuando bossa el día que bossa le dijeron que él tenía que él tenía que entregase porque le llamaron y le dije sabes que tienes que entregarte porque tienes una orden tienes una orden hay un aire por ahí si hay un aire perdón me fui hay una orden y bueno yo le digo sabes que esto puede ser un año vamos a hacer algo vamos a grabar seis canciones o cinco canciones o cuatro fueron y yo las voy a soltar cada tres meses voy a soltar una canción así yo te mantengo vigente hasta que veamos qué hacemos me explico claro eso fue lo que se hizo se grababa hoy que prohibida el muñeco desahogo y otra más que no recuerdo en este momento ya imagínate pero así fue él cae yo tengo las canciones ahí las voy soltando voy promocionando voy a grabar su arte y tratando de manejar la imagen subía las vainas a redes de él para que pensara que él estaba afuera subía fotos de él que yo había tomado que tenía guardadas o sea era un un trabajo buen trabajo eso fue un trabajo que yo hice en ese momento para poder mantenerlo porque en verdad nadie sabía que él estaba detenido ya con el tiempo ya al final fue que la gente como que este man sube pura vaina vieja este man está preso porque hay un ron ron pero nadie sabía nadie sabía claro y bueno ya al final sí como que está detenido y el día que él salió todo el mundo ya sabía porque él salió y salió eléctrico y salió siendo la gente se dio cuenta pero claro la sed la de ese momento la sed de vivir su momento que yo me imagino que fue algo muy 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 doloroso para él que bueno tanto que o sea que ese es el sueño de todo artista pegar y al momento que pegas no puedes no puedes ejecutar lo que tanto has trabajado y has soñado sí yo creo que él tiene que saberlo él es bien inteligente y es una persona bien clara en las cosas muy pocas personas yo puedo yo puedo decir managers muy pocos managers hacen lo que yo hice mientras él estuvo detenido yo iba todos los meses a verlo hasta hasta él salió al séptimo mes yo fui hasta el quinto sexto y séptimo no pude ir pero del uno al cinco yo fui todos los meses a verlo y llevaba a su mamá todos los meses hasta en una ocasión me permitieron entrar y tuve que encueraba en la cárcel para poder entrar a verlo bueno claro lo normal pero tocaba claro yo nunca había ido a una cárcel ¿me explico? y siempre estaba tratando de buscarle la oportunidad para que él pudiera salir rápido y cada vez que iba a verlo era como gay no hagas cagadas aquí con tente frío porque estamos tratando de conseguir que salgas a los seis siete meses a la mitad de la pena a la tercera cuarta le dicen y chucha yo creo que en verdad hoy eso tiene recompensa claro ahora sale el bossa sigue trabajando faster con él ya lo mantuvo vigente comienza a vivir ya su su propia su propia los dos su propia historia ¿cómo llega al enlace internacionalmente? ¿cómo sabemos que ya tú has vivido lo del te amo ¿verdad? un hit mundial ahora ¿cómo empieza a trabajar faster con el bossa para llegar donde está hoy en día? mira no ha sido fácil después que él salió gracias a Dios él salió y el muñeco estaba pegadísima y no había no había economía porque yo tuve que sobrevivir como con dos mil dólares seis meses porque eso era todo es que ha sido una historia de muchos sacrificios y al final yo creo que ha valido la pena como te dije ahorita pero cuando él sale yo empiezo a yo soy un productor de música comercial que en un punto de su vida tuvo que adaptarse a lo que consumía Panamá ok porque es que la marea te lleva y si tú eres esa hueá que no quiere la rebelde no te van a escuchar porque el público manda entonces llegó un punto que le dije ¿sabes qué? yo tengo la experiencia yo viví esto si hacemos música comercial vamos a hacer plata o sea no va a ir bien vamos a intentarlo le puse ejemplos le puse ideas le dije quizás podemos hacer algo por así algo por acá y bueno yo me he hecho ratas y ratones que era una canción de aquí tipo Panamá hicimos Lollipop Lollipop fue la primera canción que le demostró a él que la música comercial podía funcionar y como él vio que le funcionó y lo que yo le había dicho era tenía sentido y razón hicimos me mató y también fue un palo mira que Lollipop yo me acuerdo tú me la diste tú no la diste en primicia claro sí clarito y cuando tú dijiste porque tú estabas tú estabas emocionado estás entusiasmado con que tú le estás cambiando prácticamente el concepto de él entonces ya nosotros claro nosotros sabemos muy bien de que ya la radio con las redes sociales y todo lo demás pero igual nosotros brindamos nuestro granito de arena claro y al momento de escuchar esa canción yo mi caso yo dije esto esto va esto va porque es algo es como que por decirte un ejemplo escuchas a Dennyaman cantando un reggaetón es algo diferente diferente y se oye bien se oye bien es agradable es comercial pero tiene el toquecito ¿verdad? el toquecito de calle de la calle exacto el toquecito de la calle que nosotros que agarramos nosotros también agarramos la canción de bandera sí la agarramos de bandera porque o sea muy buen proyecto muy buen proyecto y de ahí ya entonces vimos que vino me mató y después hay la reacción del bossa él me decía que él que él estaba contento o sea lo que a bossa le pasó también hay que ser honesto a bossa subió muy rápido muy rápido y y fue gracias al buen manejo yo tuve que a veces yo tuve que muchas veces tuve que aguantarlo de decir cosas o de cantar canciones que lo pudieran haber afectado hoy día en su carrera es como una son dos cosas el talento de él y mi conocimiento musical y como manager y que él haya escuchado es muy importante que él haya escuchado porque si él no me hubiera escuchado y hubiera hecho cualquier cosa no tuviéramos contando esta historia hoy fuera muy diferente quizás después de me mató pues que fue rápido fue una canción por año quizás sacamos otras pero esas fueron los palos y fueron las que nos mantuvieron nos mantuvieron todo el año después me mató yo veía la oportunidad se estaban dando cosas esa fue el olipomo me acuerdo canciones carnaval me mató también para tus una una tras otra después de eso como eso funcionó yo yo estaba ya yo conocí a Alberto Gaitán porque yo había trabajado canciones para él me había hecho amigo de él y él estaba como al tanto de lo que estaba pasando y yo le decía como que sabes que hey como podemos hacer para conseguirle una firma a este man no era mi socio todavía en ese entonces Alberto era mi amigo y el día me hablaba para ver que podemos hacer pero bueno se quedó ahí un día me escriben de Sony ATV que es la publicadora de Sony Music es otra parte no es la disquera es otra cosa es como un publishing no tiene nada que ver con la disquera y no nosotros queremos firmar Bosa como el publishing de Bosa porque nos interesa mucho y yo dije dale vamos a conversarlo no sé qué pero eso fue muy rápido después de eso aparece Warner y cuando corre Warner queremos 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 a tu artista no sé qué cuándo podemos reunirnos y también aparece Universal fue como es que tiene que haber sido lo que se estaba viendo en las redes del artista y los números que estaba haciendo porque había ya había pegado en Costa Rica en Limón había hecho un show en San José y ya también como el run run estaba fuerte en los números que él estaba haciendo eran números muy buenos y todo fue como al mismo tiempo ¿no? cuando yo le comento a Alberto que que había conseguido esas dos cosas déjame hablar con Sony y son y Alberto y yo nos montamos en un avión y fuimos a Estados Unidos y tuvimos una reunión con las tres bueno con las dos disqueras con Universal No porque lo que ellos estaban ofreciendo no no llenaba no monetariamente sino a nivel de trabajo lo que nosotros veíamos no nos convencía no por mal no era lo que nosotros queríamos y Warner bueno tampoco al final cuando fuimos a Sony nos trataron muy bien nos recibieron muy bien fueron muy claros con nosotros y la mejor oportunidad de trabajo estuvo ahí para mí lo que nosotros vimos ¿dónde? en Sony en Sony ok fue el mejor lugar donde vimos la mejor propuesta de trabajo no hablamos de lo económico porque en lo económico siempre hay como un número base para todas las disqueras todos trabajan bajo un número base dependiendo de tus números no sé qué sino hablamos de que de que el artista porque mi miedo era firmó una disquera firmó con una disquera y que me engavetaran al pelado yo quería crecimiento a mí no me interesaba los monetarios porque los shows podían dar monetarios o más adelante él iba a tener un crecimiento y eso venía para atrás solo y en verdad fue pues Sony nos ofreció lo mejor que nosotros teníamos en mente por lo que queríamos y firmamos con Sony ahí entra Alberto como socio mío porque me ayudó en eso y porque tenía muy buenos contactos y nada hasta el sol de hoy es nuestro socio y ha hecho muchas cosas importantes por Bosa por mí que han ayudado al crecimiento de los dos entonces yo creo que yo no me equivoqué con la decisión que tomé de tenerlo como socio no cometí un error sino que ayudé más yo porque siempre yo siempre yo no puedo ser egoísta o sea si esto le va a dar algo más grande al artista vamos a hacerlo si yo me tengo que restar un poquito para que la artista crea que es un poco más vamos a darle porque en verdad el sueño es que el man sea grande y que al final todos estemos contentos con lo que hemos trabajado y hemos logrado lo demás viene solo la plata eso viene solo si nosotros trabajamos para pegar al artista todo viene solo claro claro porque eso es eso es ¿cómo se llama? retornable así mismo eso es retornable ahora de ahí el trabajo que se ha hecho con Bosa que tú has hecho con Bosa todo la firma y todo lo demás ahora él ¿cómo 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 ha asimilado ese trabajo afuera? ¿cómo ha asimilado ese trabajo afuera de que la aceptación de la gente ya está viendo que hay muchos más números está siendo aceptado ya agarra y pega otro hit pero ya entonces mundial se fue en el en el primer año que nosotros firmamos con la disquera ¿sabes que es un proceso de adaptación? uno se tiene que adaptar porque no es la misma forma de trabajo no es el mismo la misma velocidad acá era una canción por mes ya ya es diferente ¿no? ya es una canción cada 3, 4 meses 5 meses y hacer un trabajo distinto cuando nosotros soltamos 4-20 fue muy muy porque seguimos como la línea de lo que la disquera estaba imaginando ¿no? trabajamos en ese momento para complacer a la disquera y la canción no funcionó ahí tuvimos una reunión management con la disquera y le explicamos que pues tenía que dejarnos a nosotros fluir porque esa era la parte del talento la parte que nosotros ponemos para que una canción funcione es nuestro talento si tú controlas el talento de quien lo hace no va a dar todo de sí y le explicamos eso y lo entendieron muy bien y ahí es donde nosotros sacamos la primera parte del álbum de sonrisas tristes creo que fue que era un EP que se dividió de 6 y se sacaron 6 canciones y fue muy bien ¿no? funcionaron ciertas canciones no sé qué salieron bien y no fue bien con ese EP o sea yo creo que ahí salió Pari en mi casa en carnavales ni hablar ¿no? eso fue mes antes de la pandemia y ni hablar funcionó súper bien pero bueno terminando los carnavales todo el mundo pasó a su casa todo el mundo me río pero es triste porque tú sabes cuántos shows hemos perdido todo el mundo encerrase aguardase las arcas vacías no las arcas empezaron a a vaciarse caída libre caída libre porque hasta el sol maldito bloquecé triste pero en verdad hasta el día de hoy no he dejado pagar después de un año y medio gracias al señor no he dejado pagar en ninguna de mis cuentas a pesar de que tuve año y medio guardado bueno un año nunca dejé de pagar mis cosas siempre tuve pendiente de todo lo que tiene que pagar no me dejé de ir que voy a dejarlo para los últimos así me tuviera que quedar limpio pago lo mío claro bueno ahora sientes tú cómo sientes tú vamos a formular también la pregunta para que no se malinterprete cómo has sentido el apoyo el apoyo de los compatriotas que están trabajando afuera contigo y con el Bosa mira que 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 uno no yo he aprendido esa parte si la aprendí porque esa era una parte complicada para todos porque te meten un chile que tienen que apoyarte esto no se trata de apoyo a menos que tú dejes algo y esperes algo claro eso es la única manera en la que tú te puedas sentir incómodo pero si nadie te ha dado nada tú no tienes por qué esperar algo de alguien como yo se lo digo a las personas que me dicen que Bosa no graba con nadie pero es que el éxito de Bosa no ha sido grabada con alguien Bosa pegó solo sin el sitio de ningún artista internacional sin la ayuda de un compartido internacional y yo creo que si esa fórmula funcionó yo no tengo por qué esperar nada de nadie si alguien quiere trabajar con el artista y de verdad hoy día la historia es totalmente distinta porque Bosa está en una posición súper importante pues negociamos vemos qué hacemos montamos a los artistas que haya que montar siempre y cuando a mi artista le beneficie hacer esa canción o ese featuring y siempre y cuando él quede bien parado con lo que está haciendo yo siempre voy a buscar lo mejor para mi artista así me odien brother así me cojan tirres yo siempre le he dicho Bosa orsa si te dicen algo faster queda tú limpio que hoy es sucio pero yo estoy haciendo lo mejor para ti porque al final del camino ese es mi trabajo y normal yo no espero que hagas algo por mí que graben con Bosa o para ayudarnos este negocio no es como que tú me digas a mí esto es sencillo y se lo he dicho a la gente y lo digo públicamente tú no vas a McDonald's sacando promociones con KFC básico estamos trabajando exacto ya y esto es un trabajo y hay que verlo así cada uno con lo suyo cada uno con su éxito cada uno con su logro y normal no pasa nada vamos para adelante vamos a hacer música si en un momento de la vida podemos sentarnos sacar un buen negocio con un super hit y sacarlo adelante para que el público porque esto lo hacemos por el público exacto para que el público se sienta orgulloso de que los panameños están juntos lo hacemos no hay por qué decir que no porque si hay un beneficio en común se hace aquí no sobrepasa el orgullo aquí no sobrepasa el que yo soy más y que yo soy menos aquí yo ya yo aprendí a ver a todo el mundo por igual así estén por encima de mí o por debajo de mí aunque estés encima de mí yo te voy a ver igual aunque estés abajo también te voy a ver igual pero en el negocio los números son claros si hay un artista nuevo que quiere grabar con Bossa y lamentablemente a nivel de negocio perjudica perjudica porque Bossa no es un artista que ya está hecho está en crecimiento o sea tiene un hit pero eso no significa que los que vengan las va a meter ¿me explico? está en crecimiento todavía no está súper establecido entonces todavía yo tengo que cuidarme inusosamente con quién él graba cómo graba a dónde va esa canción qué público ha dirigido porque él no tiene nosotros no tenemos ese negocio controlado todavía de él todavía él puede caer y desaparecer o como puede pegar otra más y seguir pero hasta que él no esté establecido no podemos dar el lujo de grabar con cualquier artista o con uno nuevo si algo tiene que hacer él es grabar con artistas que le vayan a dar un plus a él para que él crezca ese es mi trabajo no puedo velar por los demás tengo que velar por él claro hay que hacer tu trabajo exacto hay que hacer así y no lo digo por mal y no es por menopreciar el trabajo de nadie de ningún artista porque todos los artistas los que están vigentes en Panamá y que están sonando los están haciendo bien por algo están sonando claro pero creo que todo tiene un momento hay que esperar el momento de acuerdo para hacer las cosas o sea hay que ser objetivos con uno mismo y así sabes qué yo creo que todavía no es el momento para grabar hay que esperar un momento más prudente cuando yo esté un poco más arriba y se pueda y sea beneficioso para los dos artistas porque es como que o sea tú quieres agarrar un beneficio de Bosa pero ¿y qué gana Bosa? ¿cuál es el beneficio de Bosa? tienes tu beneficio el otro artista tiene un beneficio pero ¿y qué gana Bosa? exacto tiene que ser parejo tiene que ser parejo entonces por eso y otras cosas es que Bosa y yo decidimos que pues mientras se pueda vamos solo siempre y cuando las puertas están abiertas para trabajar con alguien más que de verdad le dé a Bosa un plus y gane algo a nivel de artístico lo hacemos ahora tú sabes que te hice esta pregunta porque una de las preguntas que más me dicen lo me han escrito los lo que ven el programa es ¿por qué no ha salido la canción del Bosa con Sej? que se ha dado ¿y por qué dicen que hay una canción de Bosa y Sej? ¿por qué la gente dice que hay una canción de Bosa y Sej? digo eso es lo que la gente quiere saber eso ahora te pregunto ¿hay una canción de Bosa y Sej? no hay una canción de Bosa y Sej o sea hay dos referencias de dos canciones distintas una referencia no es una canción una referencia es una idea para hacer una canción ¿ok? eso se trabajó el año pasado y no pasó nada yo tengo la referencia el grupo trabaja de Sej y Sej tiene la referencia y yo creo que ahora hubiera sido un buen momento para que eso pasara pero no ha pasado entonces bueno yo sé me imagino que las dos partes están viendo como tú dices vamos a esperar el momento cuál sea beneficioso para los dos claro y la verdad pues pero es que la gente está bien bochichosa la gente diciendo que hay una canción es que no hay una es que lo que pasa es que como como que la gente no ha entendido que tú en tu Instagram o en tus redes sociales dices o enseñas lo que la gente lo que tú quieres que la gente vea o sepa ya no es lo que es realmente siempre a veces yo te puedo decir yo me reuní contigo y yo me tomé una foto contigo y dije hey espera en el siguiente mix y al final ni siquiera grabaste nada pero es lo que yo quiero que la gente sepa o te tomaste una foto con Sage y no después hiciste nada y la gente faster grabó a Sage así ok entonces esa es la mala interpretación y yo creo que los artistas productores managers no deben caer en ese jueguito del público porque el público es así el público es comparativo a mil dos mil tres mil por ciento peleón los famosos haters el público es así y que pasa a veces esas cosas no vienen de los artistas de los productores o de los managers eso viene de la gente y a veces como que caer en ese juego de lo que la gente está diciendo crea como como roce con los grupos de trabajo con los artistas que no existe simplemente porque te dejas de llevar por lo que la gente está diciendo o está escuchando lo que estás escuchando cuando realmente no existe nada y el éxito de nosotros ha sido siempre trabajar callado trabajar callado yo cuando Bosa salió y estrenó sus canciones y vi lo que estaba pasando en las redes y en las plataformas digitales de Bosa ahora en el último estreno yo te hice una cosa yo te hice una canción yo te hice un texto que dice trabaja, trabaja, trabaja que lo demás viene solo ya o sea tú eso es todo lo que hay que hacer trabajar ya no más nada o sea tienes que trabajar porque si no si no trabaja la plata no te va a llegar es que sí yo no puedo decir yo no puedo decir hoy día soy uno de los mejores productores de Panamá si no tengo un hit brother se sopa ¿sí o no? si no tengo si algo no respalda mis palabras no puedo decirlo entonces trabaja que eso que tú haces habla por ti eso que tú estás logrando habla por ti eso es todo eso es todo eso es todo bueno entonces de ahí está trabajando eh eh al al Bosa pero ¿cómo cómo sería tu mensaje hacia el público que este es el objetivo principal de estas entrevistas se necesita o no se necesita el apoyo de la gente de Panamá con respecto a los números claro que sí hoy día y por un trabajo muy grande que hemos venido haciendo muchos artistas productores managers los artistas que gracias a Dios están representando nuestro país Sesh, Bosa Jimmy Montana entre otros que sí están por ahí ¿sabes? se suenan que suenan porque cuando yo estuve en Estados Unidos me hablaron de muchos artistas de Panamá que suenan localmente pero que la gente escucha tan pendiente afuera tan pendiente no tan pegadas las canciones pero la gente sabe quiénes son los artistas hemos hecho un trabajo de llevar a la gente a que escuche la música a través de las plataformas digitales ya hoy día tú no ves a los artistas estrenando y poniendo un link de descarga por lo menos nosotros no sino que ¿sabes qué? ve para Spotify ve para YouTube ve para Apple Music ve para allá allá está eso ha ayudado mucho a que el consumo a través de las plataformas digitales haya crecido impactantemente y y que eso funcione para que el artista tenga una inyección económica porque sea como sea desde los streams genera genera dinero y le ayuda al artista a hacer mejores proyectos videos vestirse mejor mejorar su imagen o grabar con un productor que pues cuesta un poquito más pero que le va a hacer un buen trabajo y todo eso obviamente es beneficioso para los artistas entonces yo creo que las plataformas digitales y el público son como muy importantes son van de la mano no todas las canciones van a funcionar no todas van a pegar y no todas van a generar generar streaming pero pero hay que seguir haciendo eso los artistas tienen que seguir impulsando el uso de las plataformas digitales para poder atraer más consumidores y que la música por un palo loco queden en el mundo y también de repente como he hablado con otros otros amigos que han pasado por acá de que los ayuda a que de repente alguna colaboración de repente más adelante con otros artistas de repente tú haces una canción vamos a poner un ejemplo Lollipop un ejemplo Lollipop se pegó Lollipop afuera durísimo hit mundial verdad si tú le das el apoyo desde acá desde casa como se dice entonces tiene una colaboración con artistas de más rango afuera mira que antes yo tenía una conversación con el AR 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 de nosotros en la disquera que es como la persona encargada del proyecto de voz adentro de Sony que vela por todo lo que hace el artista por sus canciones por escuchar todo como es la que está ahí es el representante de Sony con nosotros es la persona más allegada a nosotros en cuanto a la disquera que siempre está con nosotros hablando o nos llama o cómo van las canciones así es el encargado y comentábamos de que el éxito de que Bossa sacara un bundle un paquete de tres canciones fue bueno porque sabes ella es una canción súper comercial y las otras dos canciones una más es comercial y la otra es bien flow tipo Panamá y es muy importante que el artista mantenga el público de Panamá conectado a él porque cuando tú ves afuera y haces noticias afuera dicen eh brother este es el man de Panamá estás pegado en Panamá no es que no es que está pegado en el mundo pero en Panamá no existe este es el man de Panamá ahorita mismo y los números y lo que está haciendo lo representa lo avalan o sea tener eso ese bundle te permite a ti tener una canción para el consumo mundial y una canción y una o dos canciones para que Panamá se mantenga activo con el artista y no diga chuso este man ya no canta música para nosotros porque así es el público ya se perdió el flow ya perdió el feeling ya está en otra vaina y ya no nos gusta como canta y vamos a darle lo que quieren consumir en el mundo y lo que quieren consumir en ustedes y así todos en paz es que yo todavía no entiendo yo no entiendo a los panameños es que es difícil ya mira nosotros aquí por lo menos como DJ Faster aquí en la emisora todos los días nosotros ponemos música y todo lo demás pero es difícil comprender al panameño creo que que el público mundial creo que el más difícil es Panamá porque son como o sea todos lo ven como o sea para mí prácticamente no todos no voy a generalizar pero la mayoría son haters es que chuso la pandemia ayuda mucho a la desesperación de las personas se sienten se sienten fuertes atrás de un teléfono es una vaina que yo no tengo como explicarla al final si vos has sacado mire esto es así si sacamos una canción regional Panamá pues Flow Panamá una vaina de Panamá entonces dicen chuso esta mano quiere cantar afuera que está cantando Canela que la si cantamos una canción comercial entonces no suena como antes era y ya no tiene feeling porque ya no suena Panamá entonces sabes pero tú sabes que ahora que dices Canela sabes que me gustó que me gustó de que todos esos haters que decían la canela la canela la canela y ahora la canela donde está yo tengo un tweet de hoy el tweet dice así no porque casualmente estaba pasando por Twitter y vi que The Snake subió el flyer de Ozuna donde aparece Bosa o sea aparece Bosa la palabra Bosa ok en el flyer de Ozuna en Cancún y yo puse quien diría que el candeloso en el que nadie creía y todos juzgaban algún día aparecería en un post de DJ Snake yo celebro mi victoria dando solo gracias a Dios porque permitió entender que uno nunca debe dejar de creer fácil ahí eso es una satisfacción que yo me lo voy a llevar a la tumba cuando todo el mundo daba palo a los pelados y le daban duro porque a todos le dieron duro o sea le dieron duro si esos pelados no hubieran tenido la mural tan alta créanme que hubieran quedado locos estaban dando palo y nosotros seguimos intentándolo y seguimos buscando aparte por lo menos ustedes también el buen manejo es que tienen que seguir no se desenfoque me imagino es que había un público que nos apoyaba mucho y era la juventud claro la juventud estaba del lado de nosotros y era como competir la juventud nos arropaba cuando el público más adulto no nos aceptaba entonces fue como que una lucha eso es normal yo creo que hay que vivir con el hecho de que no todo el mundo le gusta lo que tú haces pero tú tienes que trabajar para hacerle música a los que les gustan lo que tú haces claro si te jugan si hablan porque pasa hoy día porque obviamente las redes sociales han hecho que todo el mundo se sienta Superman a través de las teclas hay que vivir con eso o sea hay que vivir hay que vivir con el hecho de que una vez una muchacha X le escriba tirándole hate a Bosa una vaina increíble y tal y palo y le daba contra feo y porque a veces yo me pongo a veces yo tengo el manejo cuando Bosa pues hay que subir flyers de trabajo o sea yo soy el que lo subo a veces ¿no? de las cuentas de él para agilizar trabajo y a mí me dio por buscar a la muchacha que le estabas atirando hate en ese momento hace mucho tiempo cuando yo veo a la muchacha a la muchacha le había escrito un DM diciendo que lo amaba que lo quería mucho ay que era su fan número uno y cuando yo veo a Frost dándole y yo la gente está loca la gente está pasada la gente está en un nivel por agradar a los demás dices cualquier tipo de basura no por eso te digo atrás de un de repente a lo mejor se hirió se sintió de que no le hacían caso y que me toca bueno ahora le cogí rabia pero lo amo exacto ¿me entiendes? no es una cosa con la que ya uno aprende a vivir todavía hoy día sucede a pesar de que Bosa ha pegado una canción de 250 millones de stream que ha pegado hasta Portugal Francia Italia fue número uno en la canción o sea que lo que están escuchando esa canción ni entiende que está Bosa diciendo y está de número uno o sea ha sonado en muchos lados fue viral estuvo top viral en Taiwán es una vaina que tú te quedas como que y aún así tú no puedes tener el apoyo total del público porque la gente siente que no entonces ya uno dice ¿sabes qué? vamos a vivir con esa vaina porque no se puede hacer nada porque bueno me toca vivir con el hater hasta que hasta que esa moda pase pareciera que una moda ok tengo un par de preguntitas por aquí cortitas a ver tengo bueno este ya la había preguntado a ver esta dice ¿qué pasó con el ¿qué pasó con el video de me mató? yo te voy a responder esa pregunta brevemente brevemente lo veo ay que dice el brother chav saludo para ir paisalo mi hermanito mira grabamos el video de me mató y a mi me duele más que toda la gente que toda la gente que se queja de que el video nunca salió a ellos jamás le va a doler más que a mi que lo pagué créeme ese video me contó siete palos ¿qué pasó? en ese momento estábamos en la negociación con Sony y Sony vos acababas de firmar con Sony y esa canción ellos la habían metido dentro del paquete de la firma esa canción pertenece a Sony igual que Lollipop ok cuando vamos a revisar el video tú sabes que acá en Panamá todo es aprendizaje ¿no? para mi nosotros trabajamos a lo que Dios quiera no sabemos de marca no conocemos de nada esa vaina nada cuando Sony ve el video dice este video está muy buen está cool está bueno para subirlo está funcional pero vos sales con una marca de MTV en el suéter tenemos que pedir autorización MTV para poder utilizar la marca porque nos pueden demandar por el uso indebido de la marca etc MTV no aprobó el uso de la marca tratamos de borrar en ese nivel están ellos tratamos de usar Blur en ese momento vos era un don nadie para ellos y tratamos de borrar Blur pero no se veía bien y bueno se quedó guardado lastimosamente eso fue lo que sucedió la gente no entiende quiere que queremos el video pero no se puede sacar porque van a pueden joder al artista hay que entender que no se puede y bueno ahí está el video por ahí un día lo filtro que nos sacan las redes de Bosa cualquier otra red por ahí por ahí se filtró ay se filtró yo no sabía ya que va a hacer ya no va a hacer nada yo no sé me lo hackearon eh pater aquí nos vamos a quedar tirando bucositas tú sabes como él tiene muchas historias tú tienes demasiadas historias tienes mucho mucha mucha carrera por delante también y de verdad nosotros estamos contentos de todo lo que lo que está pasando también gracias hemos visto bueno como te dije al principio no estaba mucho metido yo en mi caso pues no estaba metido mucho en la música pero cuando ya yo te conocí hasta ahora ya vemos escuchamos los primeros ahora te pregunto algo que no te pregunté al principio tú también querías cantar sí sí pero qué va yo sí soy autocrítico aunque me afine aunque me ponga como el mejor de los artistas yo sé que no doy para eso yo soy autocrítico y esto no es lo mío y me escucho y sueno bien tengo mi cancioncita por ahí aquí no sé si en el phone la tenga pero la tengo en la computadora y la escucho y yo suena bien pero no suena bien para la gente para mí suena bien esa nota de la habíamos pero esta se fue y se fue y se fue tuve mi época loca además de hecho tengo varias canciones que salieron una que grabé con Arthur y otra que grabé con Joseph que salieron estaban en YouTube y todo cuando yo cantaba no recuerdo no recuerdo una de que la de Arthur yo la jalé en la esquina la pegué una de una parte que en esa y que odiarte no olvidarte será lo mejor que hay ahí yo tengo un pedacito ahí yo tengo un pedacito ahí yo tengo un pedacito pero ya me di cuenta que no era lo mío no era lo tuyo ok mi rey entonces gracias de verdad algún mensaje que quieras dar bueno yo quiero darle la gracia primero que todo a todos Panamá porque porque se apoyan a Bosa apoyan lo que yo hago Bosa es la estrella pero yo me siento bien porque siento que mi trabajo muy música la gente la está gozando la está bailando la está viviendo me explico siento que soy libre en lo que hago y siento que lo hago bien y funciona entonces quiero darle gracias a Panamá porque han sabido abrir las puertas de su corazón a las canciones de Bosa a mis trabajos se han abierto muchas puertas internacionales gracias a que Panamá abra solo que el trabajo que nosotros venimos haciendo y quiero pedirles que sigan pues en ese proceso de seguir apoyando a los artistas a todos no solo a Bosa a todos sigan apoyando a Sech a Bosa a todos los artistas nuevos que vienen creciendo a los artistas más veteranos que sacan sus canciones de vez en cuando y lo hacen bien sigan apoyándolo al final se trata de que de que si el producto es bueno lo apoyamos para que funcione si el producto es malo tampoco tenemos que darle tanto palo al artista tenemos que esperar que saque un tanganazo un hit porque no todas pueden ser buenas uno el artista tiene derecho a equivocarse porque es un ser humano como todo y nada a las personas que sienten que pues soy una piedra en el zapato para alguien que me perdonen y me disculpen yo solamente velo por mi artista velo por el crecimiento de él no estoy aquí para para que nadie me odie o nadie quede algo malo de mí sino que pues busco lo mejor para mi artista y para eso estoy trabajando y voy a bregar siempre para eso no importa quien se ponga al frente yo voy a buscar lo mejor para gozar oye excelente palabra casi me hace llorar hey mi hermano de verdad gracias por sacar te saqué el estudio porque eso fue lo que te lo juro yo vengo de Cerro Azul y yo salí a las 5 y 40 Cerro Azul yo venía que me mataban ese carro y yo fui a mi casa me bañé me cambié vine para acá imagínate yo llegué a las 7 y 28 gracias de verdad gracias por haber aceptado la invitación y venir a este programa que bueno en verdad es el espacio que se le está brindando a ustedes porque siempre es como lo que estábamos hablando tras bastidores siempre se sabe es del artista pero no se sabe en verdad de los productores la otra cara la otra cara y este es el espacio que bueno ahorita mismo estamos brindándole a todos ustedes para conocer todo ese trabajo ese esfuerzo y también para que la gente le dé el apoyo a los artistas y a ustedes como productores para que puedan seguir adelante y llevando la bandera en alto están los chats están reventados no en verdad gracias por la oportunidad de que me dejes conversar contigo donde tenía rato que no venía una emisora brother justo sí y espero que sigas sigas haciendo esto que obviamente le da la oportunidad a las caras detrás del éxito exacto el éxito es del artista pero detrás del artista hay productores manejadores marketing para que una canción funcione hoy día hay un mundo de personas atrás que se encargan de tantas cosas de que la canción tenga un tren hoy día ya no es la canción hoy día hay marketing que se encarga de inventar un baile para que lo baile un tiktoker para que en la parte de tal canción sea que la gente se le pegue y por ahí se pega la canción el negocio de la música hoy se convirtió en este tiempo se ha convertido en el negocio de la música ya es un negocio como tal se ha vuelto un negocio para la música latina porque antes la música anglosajona dominaba pero la música latina se ha puesto muy al nivel del anglo y se ha vuelto un negocio fructífero para todos los artistas latinos urbanos y también artistas normales de pop que hacen música buena pues así que en verdad gracias por la oportunidad vamos a tratar de que podamos venir de nuevo para seguir contando historias te voy a joder igual vamos a estar como tenemos ahí el contacto bueno siempre hemos estado en contacto también de ahí cuando van pasando otros proyectos otras cosas ahí invirtarte de nuevo para que nos hable de todo lo que lo que está pasando y por lo menos saber la parte la parte administrativa la parte administrativa porque la que vemos es la parte del artista ojalá ojalá porque también el bossa me lo han pedido ojalá más adelante sabemos que hay muchos protocolos sabemos que hay ya hay una compañía de por medio también afuera ojalá de repente más adelante cuando vengamos con los artistas y demás pueda de repente venir un ojalá un un bossa ojalá es cuestión de organizarse nada más bossa tiene muchos en este momento tiene muchos compromisos se va ahora en mayo nos vamos y tiene un periodo largo de trabajo en Estados Unidos y vienen los trabajos de los shows los viajes ya han salido fechas viste los de Cancún que salió salió Orlando tiene muchas fechas entonces teníamos y nosotros encerrados teníamos 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 Tijuana este viernes pero nos avisaron ayer nosotros que sabes que no estamos preparados para eso pásalo para otro día pero en verdad gracias a Dios están llamando mucho y entonces pues es un poco complicado pero vamos a hacerle esfuerzo para que él venga por acá ok gracias gracias así que gracias faster ya sabe éxito en tu carrera hermano y usted sabe que usted siempre ha contado con el apoyo de nosotros y nosotros vamos a seguir firme amén gracias hermano y a la gente que está aquí en el canal de YouTube ya sabe tirando a los winnie ya sabe dejen su comentario dejen su comentario díganos que otras personas quieren para la próxima semana próximos artistas lo que sea la persona que usted quiere ver sentado ahí donde está faster sentado ahorita mismo escríbanos denos su comentario recuerden seguir suscribirse compartir compartir esta entrevista para que esta voz llegue a mucho más personas así que muchas gracias y hasta aquí gracias a mi hermano gracias a mi hermano eh Juan Diego Juan Diego que está en controles eh va a mandar un par de saluditos por acá eh a ver mi hermano ah no el mago de las producciones no puede faltar mi hermano Justin Díaz hermano Justin Díaz hombre saludos bendiciones así que será hasta la próxima miente Juan Diego en controles nos vemos chau 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 ¡Gracias!